¡Uno, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nosotá, nosotá! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Va la liga! ¡Vamos, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, no, no, no! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale, vale! ¡Vale, Javier! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, fraco! ¡Vamos, vete, vete! ¡Esto es buen, vete! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Viamo! ¡Vamos, Tieto! ¡Fuera! ¡Gal, caldo! ¡Gal, sal, sal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Ponero, finita! ¡Sí, sí! ¡Vamos, con los caras! ¡Vamos, afuera, Fabián! ¡Vamos, afuera, qua andres! ¡Vamos, gala! ¡Vamos, gala! ¡Vamos! Ehh... perdón, seis. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!